tengo una vaina químico adelante sicario no saben que yo estoy y el de ellos y el de estos bigotes el diablo por su amor siempre ni por legendario a mí por lo tengo yo en una programación que tengo yo de leyenda leyenda dominicana tú sabes que yo tú sabes que yo programo el íntegro por un mes completo y dejo los tigres hablando yo tengo una programación yo me sentí contentísimo una programación que tengo de 30 días yo subo yo subo yo subo déjame buscar yo creo que como para el 22 por ahí con fecha y de todo sí porque que tengo una aplicación una aplicación que tú programas todas tus publicaciones del mes tú no ves que yo estoy acotado y es a la unidad a las tres a las cuatro a las cinco a las siete a la mañana publicando mi gente en Europa que diablo en Europa mira hay un demo que salió ahí degranando no pues tú sabes que yo yo me oscuro con los tigres ay diablo el papá el del vos oye que tengo una vaina con la grecia que quiero que son tú son secretos y tú que caben ahí en un disco que solté que voy a soltar pasado mañana tú lo oí porque oye como que voy a hacer la vuelta voy a soltar algún primero verdad todos los discos soy yo después le voy a preguntar a la gente cuáles son los ríos son de 4 o 5 porque tú lanzate uno pero hay otro espera y ya daba el diablo que la luz sale pasado mañana lo que pasa que jodiendo un chico tú no ves como que están los tigres que están con la marina rega pero hace tiempo de noviembre tú te falta pila de mes no muchachos los tigres nadie puede con los tigres nadie puede con los tigres en verdad los tigres por más consejos que tú le das a los tigres los tigres no va bien ahora te veo te veo bien no trabajando contento tú sabes me he encontrado en mi álbum porque no fue mi álbum romántico el corazón del rey todo eso en esa vuelta y ni por lo que dice una leyenda de verdad dale su cariñito siempre la vaina claro ni por la tiene ni por la tiene verdad no abelino ahora tiene tiene unos bigotes que me trae un ramón te quiero me dan bendiciones siempre igual respeto y cariño respeto tú sabes va